Las autoridades abrieron una investigación disciplinaria y penal en contra de un uniformado por la muerte de una mujer durante un procedimiento policial en días pasados en el municipio de Chiriguaná, pleno centro del Cesar. El hecho sucedió en la carrera 7 del barrio Pescaíto de esa localidad en donde Stephanie Dayanis Carcamomedina supuestamente se encontraba en un alto grado de exaltación intentando agredir a su propia madre. Una llamada del 123 de la policía alertó a los uniformados quienes asistieron al lugar con el objetivo de controlar la situación. En ese instante Carcamomedina aparentemente quiso atentar contra la integridad de un patrullero utilizando un puñal. El policía con su arma de dotación reaccionó y le disparó en un brazo pero la vara causó daños en el tórax de la mujer. Carcamomedina fue llevado a un centro asistencial de Chiriguaná y pese al esfuerzo que hicieron los galenos por salvarle la vida pereció. Una fuente cercana a CNC Noticias Valledupar señaló que con la investigación se busca determinar el tiempo, modo y lugar en que sucedió el caso. Además, se verifica la circunstancia por el cual la policía le disparó a la mujer. Ella lastimosamente al parecer golpeaba constantemente a la mamá y al momento en que recibió el disparo se encontraba en estado de embriaguez y se abalanzó contra el uniformado, señaló la fuente. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía, el cual hizo una inspección al cadáver de Stephanie Dayanis Carcamomedina, se encuentra llevando a cabo las investigaciones para determinar las responsabilidades. La antes mencionada presuntamente estuvo relacionada con la agresión con un puñal a su compañero sentimental hace meses. El hombre tuvo que ser trasladado a Valledupar y se recuperó bajo cuidados médicos.